Salud cariño Porque mañana siempre reina la alegría De este amor que noche y día nos tenemos tú y yo Salud querida Que se conserven frescas nuestras emociones Y no existan ilusiones que lleguemos a perder Salud querida Porque en las noches tú que eres adorable Seas fuente inagotable de mi dicha y mi pasión Salud querida Salud cariño Que nuestro idilio sea de los dos un niño Que tratamos de lograr Salud querida Salud cariño Por todo lo que nos damos Por lo que diario soñamos Una y mil veces Salud Salud querida Salud cariño Por todo lo que nos damos Por lo que diario soñamos Una y mil veces Salud 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 Salud